¡Suscríbete al canal! En sintonía de ustedes, estar acompañados de ustedes, estar informándolos, pues, fin de semana, fin de semana, sábado a sábado, de lo que más nos gusta, que es, pues, la Liga Nacional y, por supuesto, Comunicaciones FC. Me acompaña Axel Palma. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido a otra edición más de Cremas Live. ¿Qué tal, mi querido Javier? ¿Qué tal, mis queridos Cremas Live? Pues, contentos ya del programa número 8. Mirá cómo es la vida, programa número 8. Dirá que, ¿quién lo iba a decir, verdad? Bueno, ahí sí, casualidades de la vida, ¿no, Axel? Sí, pues, contentos, mi querido Javier. Esperamos que les guste nuestro programa. Van a ser cortitas y al pie, como dicen por ahí. Mirá que, pues, bueno, ha sido una semana de mucho fútbol. Regresó al fútbol nacional. Ya tenemos los 12 equipos de la Liga Nacional que hablamos la semana pasada. Regresó a la Champions. Bueno, algunos quizás, pues, no simpatizan del todo con el fútbol europeo, pero creo que la Champions siempre llama la atención. La Champions siempre puedes prender la tele y quedarte viendo un rato un partido del Barça, del Madrid, de la Juve, del Bayern en este caso, ¿no? Y, pues, ahí era una goleada histórica del Bayern Múnich ante el Barça, Axel. Realmente vos, que has seguido un poco de cerca al Barça, doloroso, creo yo, histórico. Imagínate vos que a un equipo, pues, de la realidad del Barça, con esa economía, con esa plantilla, con Messi, te metan ocho goles. Es lamentable, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir, lo tuiteaba yo el día de ayer, que realmente, ya ratos, que ratos, el Barcelona es un equipo, es que por no decir la palabra es C-A-G-O-N. Es un equipo de esos, lamentablemente, sinceramente, mira vos, yo le voy al Barcelona, vos sabés que yo le voy al Barça, desde qué ratos conocí al Barcelona con grandes jugadores como Aristo Stoichko, Romario, Ronaldo, lógicamente, Nadal, que ahí jugó el tío de Nadal, el tenista, ¿verdad vos? Se le fue de defensa cuando jugaba vaquero, amor, o sea, guardiola. Yo vi jugadores impresionantes en el Barcelona, me gustó mucho el equipo, lo empecé a seguir, y realmente, lo comentaba yo ahí en ese tuit, que realmente, ya el Barcelona tuvo que haber ganado por lo menos unas cuatro Champions, pero realmente es un equipo C-A-G-O-N, o sea, es lamentable, lamentable, como realmente el marketing, y sobre todo Messi, que Messi sí es un gran jugador, yo creo que ya le quedó grande. A Messi le quedó muy pequeño el Barcelona, ¿verdad? Entonces, es producto del marketing lo que el Barcelona es ahora, porque realmente, no sé si se le puede llamar un equipo grande a ese equipo, la verdad que a mí sí me tiene reventado por tantas formas, y tanta oportunidad que ha tenido de ganar unas Champions, y no hay modo que las gane, ya llevaría por lo menos ocho, con las cuatro que ya tienen. El otro día yo platicaba con vos Cabaleso, y hacíamos las cuentas, y decíamos, bueno, aprovechando que tuvieron una gran época, aprovechando, pues comparándolo creo yo con lo que hizo el Real Madrid, que es su rival histórico, creo que podíamos estar hablando de que sí, tenían que tener más Champions, ¿no? Pero yo te menciono este tema del Barça, porque creo que va también muy relacionado a lo que ha vivido comunicaciones a lo largo también de su rica historia, de su rica trayectoria, y hoy que estamos en un 16 de agosto, pues vale la pena mencionarlo, que comunicaciones, así como hemos tenido grandes épocas en los cremas, también hemos tenido, pues, cuando se toca fondo, ¿no? Cuando, pues, se acaba esa generación dorada, se acaban las generaciones importantes, como cuando se acabó la del Hexa, por ejemplo, como cuando se acabó la del Tetra, y pues toca, pues, tocar fondo, obviamente no tocar fondo como algunos otros equipos que descienden, no tocar fondo como algunos otros equipos que, bueno, les pasa cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero sí toca, pues, quizás, analizar qué pasó, quizás toca poner las barbas en remojo, renovar la plantilla, y creo que a comunicaciones ahorita, pues, esta transición es la que le ha costado del Hexa, salir del Hexa campeonato y entrar, pues, ahora en una nueva era, y pues, buscando, por qué no, la 31, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, mira, son épocas, el fútbol es de épocas, es de camadas, comunicaciones, gracias a Dios, sacó una muy buena camada en el Hexa campeonato, la mayoría de jugadores, no todos, pero la mayoría eran canteranos, creemos, nos costó demasiado formar ese equipo, ¿verdad vos? Y gracias a Dios, pues, se logró el hexacampeonato. Lamentablemente, siempre, después de una buena seguidía de algunos títulos, siempre hay una sequía de títulos, definitivamente. Es comparándolo con lo del Barcelona, ¿verdad vos? Desde que se fue Xavi, Iniesta, y un montón de jugadores más, ya no se ha podido como que armar un buen equipo que juegue para Messi, ¿verdad? Porque al final Messi no puede jugar solo antes. Pero sí, hablando ya en base a comunicaciones, definitivamente, estamos en el momento clave en el que creo que comunicaciones ha conformado, tal vez, uno de los mejores planteles del último año, ¿verdad? Y se reforzó muy bien ahorita, ¿verdad? Que, lógicamente, pues, ya está el panameño Casper, ¿verdad vos? Sí, también fue oficializado esta semana, ¿no? Exactamente. Y creo que nos armamos bien. Lamentablemente, yo siempre dije que, lamentablemente, se fue Alan Miranda, ¿verdad? Que para mí me parecía un jugador muy extraordinario, pero, bueno, al final, pues, ni modo, ya se fue. Y creo que comunicaciones tiene la obligación de empezar a realmente empezar, tal vez, no te digo una seguidía, porque, lamentablemente, hay jugadores que también por la edad no sé qué tanto nos va a alcanzar, pero por lo menos empezar un, no sé, un bicampeonato, un bicampeonato creo que nos alcanza con este plantel. Lamentablemente, el fútbol es fútbol, ¿verdad? Y cuántas historias no hemos visto que comunicaciones ha tenido equipazos. Incluso la selección centroamericana queda famosa, donde precisamente estuvo este panameño, el Puchito Medina, y un montón de jugadores. Y mira, o sea, realmente tuvimos decepcionantes actuaciones, incluso quedando en... Bueno, en esa parte ya no fue tan equipo ese, pero, por ejemplo, con grandes jugadores quedamos en noveno lugar, que ha sido nuestra peor posición en la historia. Sí. Entonces... Yo lo que quería decirte es que, bueno, estamos en la víspera. Hoy, sábado, estamos en la víspera de un aniversario más, del 71 aniversario de comunicaciones. Entonces, la pregunta que te hago para empezar con el primer bloque, un bloque, si querés verlo histórico, si querés verlo anecdótico, porque también aquí vamos a hablar de vos y de mi persona. Quiero que me digas tu momento favorito de la historia de estos 71 años, que van a cumplirse este domingo 16 de agosto. Quédate con uno, solo con uno. Esto no lo teníamos planeado, mira. Yo no te había dicho, hablemos, vamos a hablar de esto. Yo te quiero ahorita agarrar en fly, como dirían los patófios. Ah, la verdad es que solo un momento especial en mi vida con comunicaciones es complicado. Yo creo que tengo tres. A ver, dame los tres. Dame los tres y vamos descartando, si querés. Mira, el primero definitivamente es cuando conocí al amor de mi vida, comunicaciones, que fue en la final, bueno, ya lógicamente ya sabía de comunicaciones yo, ¿verdad? Pero realmente el primer partido donde yo realmente terminé de enamorarme de comunicaciones fue en lo que hablábamos la vez pasada, en la final 90-91, ¿verdad? Donde comunicaciones vapuleó al equipo de enfrente 4 a 2. Ahí fue como que el despertar de ese amor de la vida que ahora es comunicaciones, y ahí sí que de la cuna al cajón, ¿verdad, vos? Ahí fue como que el primer clic con comunicaciones, y es algo que tengo siempre en la mente, porque fue la primera vez que fui al estadio, ganamos una final contra los de enfrente, los goleamos, celebramos. Estaba yo pequeño, ¿verdad, vos? ¿Qué edad tenías? Ay, Juan Arán, creo que tenía como unos 6, 7 años, 7 años creo que tenía. 7 años, si no estoy mal no me acuerdo mucho, pero 6, 7, pero me acuerdo ahora bien de todo. O sea, estábamos atrás de los famosos dogouts, como antes en el Mateo, las bancas, o sea, como donde estaban los jugadores, eran en la parte de abajo, como que fuera de béisbol, ¿verdad, vos? Estaba como metido bajo el suelo, donde estaban los jugadores, ¿verdad, vos? Sí, como, como, sí, sí, te entiendo, te entiendo. No recuerdo que estadio tiene así los, los dogouts en este caso, ¿no? El banquío. No recuerdo que estadio los tiene así, creo que Cobán los tiene así, ¿cierto? Sí, no creo. Bueno, la cosa es que estábamos en tribuna, impresionante. Ese fue el primer momento. Luego, definitivamente, el segundo momento histórico para mí, que me marcó también, fue el tetracampeonato de los 90. O sea, fue un tetracampeonato que, lógicamente, desde el 90 al 91 vengo siguiendo a comunicaciones, y eso lo viví yo de principio a fin, pues, el tetra, ¿verdad, vos? Desde el 96, 97, 97, 98, 98, 99, ¿verdad? Y el 99, que ya fue donde empezaron los torneos cortos, ¿verdad, vos? Es impresionante. O sea, creo que esos, a lo mucho creo que falté a un partido de local, no sé, por algo, pero realmente casi no falté nunca al estadio en esas veces. Impresionante. El tetracampeonato me marcó mucho porque era la primera vez que un equipo lograba un tetracampeonato en el fútbol de Guatemala, ¿verdad? Sí. Y impresionante, ¿verdad? Y luego, definitivamente, algo que me marcó, y realmente todavía lo seguimos celebrando y lo seguimos restregando. Así como dijo Jairo en el video del EXA, se lo puedo restregar a quien quiera en la cara, es el EXA campeón. Es cierto, sí. El exacampeonato es algo histórico, algo que, yo como lo digo, o sea, yo sé que hay cosas que no se deben mezclar, pero primero va a venir nuestros, en la segunda venida el Señor Jesucristo a que alguien gane un exacampeonato o un ETA campeonato, porque mira, al final alguien puede ganar un EXA, pero no se empata. La cosa es que gane un ETA, porque hay que pasar. Yo creo que comunicaciones, y Dwight lo dice en el documental, Dwight Pesarosi, dice que si comunicaciones... No, él hace una relación con el PENTA de los rojos. Él dice que si los rojos le sacaron, creo que, 9 o 10 años a comunicaciones de ventaja en ese PENTA, pues comunicaciones ganando el EXA le sacó 20, 25 años, porque tendría que haber una generación, estoy hablando, la generación de las generaciones para que Municipal, en este caso, o cualquier otro equipo, Antigua, Aguastatoya, Cobán, no sé, cualquier otro equipo, vuelva y gane 6 títulos seguidos, incluso a nivel centroamericano, porque vemos que a nivel centroamericano los únicos que tienen un EXA son tres equipos. Es el Comunicaciones del 2015, el Zapriza de, si no estoy mal, de los 80 o 70, no estoy seguro de qué década es, y obviamente el Real Esteli en Nicaragua, ¿no? Pero estamos hablando que la liga nicaragüense, pues, no es la mejor liga del mundo, ni está considerada una de las ligas más importantes de Centroamérica. Entonces, pues, vale la pena mencionarlo, pero creo que si vamos a hablar de EXA, hablemos del Real Madrid, de comunicaciones y de Zapriza. Tengo Europa trabado todavía aquí, mira. Tanto trabajo aquí, tengo Europa trabado aquí. Pero bueno, Axel... No, mira, todavía te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Sabés que el EXA, lo que sucede también es lo siguiente. A mí me dolió mucho por la forma, por la forma en que el equipo de enfrente ganó el Pentacomunato. O sea, por eso es que yo creo que... Porque no le ganó a Comunicaciones. Porque no le ganó a Comunicaciones, ¿verdad? Deja eso. Deja eso. Por la forma corrupta, porque hay que decirlo así, por la forma corrupta, hubo tantas cosas, se saben tantas cosas de ese Pentacomunato. Es lógico, pues, lógicamente tenían un buen equipo, porque también hay que reconocerlo. Un equipo ya grande, un equipo con experiencia, pero no necesitaban de ayudas, y lamentablemente tenían a un directivo de los rojos en la comisión arbitral, que era Mario Archila. Y Mario Archila tenía mucha relación con Hugo Castillo y con un montón de árbitros, y lamentablemente sí hubo mucho, mucho favorecimiento para ese equipo en ese Pentacomunato. Siempre hubo favoritismo contra ese equipo. Y el broche de oro fue en la final, contra nosotros, que vos, que cabal, vos mismo decís, que no nos pudo ganar. Había una salida de Mota, en donde el Chino Estrada salta bien, sin hacer ningún tipo de roce contra el portero, y no hubo ni falta, y lamentablemente Hugo Castillo poniendo la cereza al pastel de corrupción de todo ese Pentacomunato. Nos anula ese gol, que ese gol era el que nos daba el título a nosotros. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, mirá vos, cuando se ganó el extracampeonato, lo gozamos, y sentí un alivio, un alivio porque siquiera que no, esa corrupción la tenía yo aquí, mirá vos, realmente siempre lo denunciamos, siempre lo dijimos, y gracias a Dios, ahí sí que, como decíamos, el hashtag que salió en esa época, que yo me lo inventé ahí, un montón de hashtags que me inventé, pero violamos, ahí sí que violamos tu orgullo open. con el extracampeonato. Te salió lo radical, te salió lo radical. El pobre se salió también. No, no, no. Benísimo. No, la verdad que, mirá vos, teníamos trabado eso aquí, pero mirá, gracias a Dios, ahí se hizo el extracampeonato, bien ganado, sin tapujos ni nada, incluso un ídolo rojo, como Mitrovic lo dijo, no hay nada, no hay nada que alegar en ese extracampeonato, se ganó, lo ganó bien comunicaciones, hay que aceptar. Para que lo diga el máximo ídolo de ellos, como ellos dicen, pero en fin, ahora usted dígame sus momentos, cumbres. Yo estaba pensando ahorita un poco, también improvisando un poco, creo que mi primer momento sería también como vos, la primera vez que me tocó ver a comunicaciones, pero mi primera vez, no en el estadio, porque al estadio había ido otras veces a partidos no tan memorables, pero la vez de esa final contra Cobán Imperial, yo teniendo siete años, siete años, 2003, siete años, y... La del verdadero, la meta. Sí, al final de cuentas, sí, el empate de Johnny Cubero sobre la hora, el que Cobán acariciaba ya el título, que por fin se le daba a Cobán, que todo el mundo feliz, porque parece que aquí hay una fascinación alrededor de que equipos que no son los cremas ni los rojos salgan campeones, vamos a hablar lo que es, aquí hay una cierta fascinación de la prensa, porque los equipos no tradicionales salgan campeones, no sé, al final de cuentas, no sé si le hace bien o le hace mal al fútbol, eso ya será cuestión de cada quien, pero la cosa de que Cobán campeón, que Cobán campeón, que Cobán campeón, y apareció Johnny Cubero empatando el partido, empatando la final, y pues luego pues Gambetita a la torre, Diego Fernando a la torre, que marca el definitivo y el título para comunicaciones, yo recuerdo eso, ese gol, ese tiro libre, como la invasión de cancha, Gambetita con ese sol de mediodía de domingo, ahogándose, no pudiendo respirar, sin camisa, porque quién sabe qué le pasó a la camisa, saber quién la tendrá, imagínate quién tendrá esa camisola, saber quién la tendrá, ese creo que es mi primer momento, que yo cuando digo, cuando pienso en los cremas, pienso en ese momento histórico, luego, si me voy un poco más adelante, obviamente pues vos naciste muchísimos años atrás, a diferencia de mi persona, pero después tendría que quizás, el 6 a 0 a municipal, tal, yo ya, yo ya siendo una adolescente, ya teniendo un poco más de, de, de conciencia futbolística, también pues de haber vivido esa época buena, del eterno rival, y pues, blanquear los 6 a 0, en una final histórica, que pudo haber sido más, que pudo haber sido más, así como hoy, como ayer, perdón, que fueron 8, hubieran podido ser 8, hubieran podido ser 9, hubieran podido ser 10 goles, comunicaciones tenía, todo abierto, y ahí sí fueron, los malandros, que se dedicaron a, pues a ensuciar el partido, ensuciar una fiesta futbolística, para intentar evitar la goleada, de todos modos, la goleada no se la quitaron, el 6 a 0, no te lo quitas, el 6 a 0 ya está. No, y, y es la, es la final, ahí sí con la máxima, la máxima blanqueada en finales, o sea, dejar a tu rival a cero, pero la mayor cantidad de goles, históricamente, como comunicaciones latinas, con 6 a 0, y ese que fue, ese que fue un bicampeonato, donde comunicaciones dio para soñar mucho, lastimosamente, después de ese bicampeonato, comunicaciones se debilitó, porque dejó ir a Duay Petzal, Ossi, dejó ir a Iberton Páez, dejó ir al Moyo Contreras, dejó ir a Discua, y, Machado. No, Machado sí se quedó, Machado sí se quedó, Machado sí se quedó, todavía un torneo y medio más, pero, pero luego, pues no alcanzó para el bicampeonato, pero esa base, esa camada de futbolistas, fue la que después, pues, resultó siendo la mejor, una de las mejores generaciones, y no la mejor, de la historia de comunicaciones, de esos 71 años, que estamos celebrando aquí, en Cremas Live, el Hexa, creo que mi tercer, mi tercer momento histórico, el Hexa campeonato, esos seis torneos, el ganarle cuatro a Municipal, dos a Heredia, un equipo de Heredia, que era un equipazo, tenía, económicamente, muy fuerte, era un equipo que peleaba, por ganar un título, que se le escapó, sumado, 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 sumado a otras cosas, también, eso, eso ya está de más, ya el equipo ya ni existe, ya, ya, pero, hay que decirlo, pero mira que comunicaciones, durante esa época, fue el único equipo, de esa buena era, era de Heredia, que duró, ¿qué? tres años quizás, tres, dos años y medio, donde Heredia fue un equipo, protagonismo, ganó dos veces en Heredia, y fue el único club, que fue a ganar Heredia, en su mejor época, porque después, todos los demás empataron, o perdieron, comunicaciones ganó dos veces, y dos veces seguidas, porque ganó, la final de ida, del clausura 2013, y la jornada número uno, del apertura 2013, eso no se va a borrar nunca, creo que comunicaciones, durante esos tres años, que duró el exacampionato, increíble, y a mí que me tocó vivirlo, pues un poquito más de cerca, que me tocó estar ahí, pues por cuestiones de la vida, por cuestiones laborales, también lo disfruté mucho, y son cosas que, que no te las quita nadie, ¿no? Sí, ya que estamos brindándole, un pequeño homenaje, al más grande, al club más grande, que ha parido, este bendito país, Guatemala, hay que, hay que, hay que mencionar algo, mi querido Javier, comunicaciones, tiene, 51 títulos oficiales, masculinos, los cuales están, masculinos, Sí, estamos hablando masculinos, masculinos, porque aparte hay otros nueve femeninos, ¿verdad? Por si se puede contarlos, 60, 60. Bueno, ahorita, ahorita hablemos del masculino, que realmente es el, el equipo grande, pues, o sea, también femenino, pues, pero a lo que voy, es de que, estamos hablando del equipo, en general, del equipo mayor, 30 títulos de liga, 8 torneos de copa, sin robarnos ninguna copa, 8 torneos de copa, 10 campeón de campeones, 2 confraternidades centroamericanas, y un título de CONCACAF en el 78, lo que suma 51 títulos oficiales, nadie en Guatemala tiene 51 títulos oficiales, y aquí viene lo lindo, Comunicaciones, es 13 años más joven, que el equipo de enfrente, y ponerte a pensar, mi querido Javier, tuvieron 13 años, de ventaja, de ventaja, incluso, como dice Pesaro, si nos sacaron 10 años de ventaja, y ni así, y ni así, nos llevan al menos, nos llevan solamente un título de liga, cosa que también hay que decirlo, fue un robo total, el que le hicieron antigua, con ese gol, que si era gol, y que Javier la sacó, el de Jerry, el de Jerry Ojeda, canterano crema, si alguien, si algún, disculpame la palabra, y para todos, si algún idiota, porque hay un montón de periodistas, todavía idiotas, incluso los que narraron, algunos partidos de esos, dicen que no hay una toma, específica, que si hay una foto, que está traspasando la línea, pero bueno, ese fue un robo total, si no llevaríamos igual, 30-30, y es más, la 30 de ellos, a mí no se me olvida, y a nadie se le olvida, el partido de ir a frente a Guastatoya, un penal más grande, que el Mateo Flores, y que la goleada que le zamparon, ayer al Barcelona, de Denis López, a un jugador de Guastatoya, era un penal flagrante, tragante, impresionante, pero bueno, está bien, ahí está la historia de ellos, la historia de ellos no se compara, nunca, se puede comparar a la historia limpia, pura y de comunicación, ese es el orgullo, ese es el orgullo, que usted como crema, tiene que tener, el tener esos títulos bien ganados, limpios, sin ningún tipo de corrupción, y realmente estamos orgullosos, de que nuestro viejito querido, esté cumpliendo 71 años, de gloria, y de hazaño, amén. Ahí estamos, 71 años de gloria, así que, felicidades a vos Axel, por estos, pues realmente has seguido al crema, desde hace muchísimos años, pero hoy, los cremas estamos de fiesta, 71 años de gloria, de historia, de grandeza, de, de qué te digo, de ser, el club más grande, en Guatemala, y de ser el club más grande, de Centro Médica, la historia lo avala, y recordemos que, lo avala, y la historia del siglo XXI, que apenas llevamos, 20 años de historia, en este siglo XXI, la va a terminar, también avalando, bueno, solo por último, mi querido Javier, el año de fundación, es el 16 de agosto, de 1949, sí, por supuesto, por supuesto, porque, ¿por qué te lo digo? Ante ayer el pato, ante ayer el pato, estaba peleando, porque en un canal de televisión, dijeron que la fecha era 15, o sea, que la fecha era hoy, hoy 15, pero la fecha, es la 16, ¿verdad? y sabes que es lo más triste, y sabes que es lo más triste, que creo que yo ni miro, ni miro ese programa, porque además de que me cae mal, Pedro Saúl, porque él fue que lo dijo, todavía dice, todavía la sección se llama, ¿cuánto sabes de historia? O sea, hay que ser muy, para, y todavía lo reafirma, o sea, eso porque el pato lo vi, que ahí lo puso, pero realmente, lo publicó el pato, yo le dije, mira pato ahí, realmente no, no creo que sea Pedro Saúl, el que se haya equivocado, debe haber sido la gente, pero vos como periodista, tenés que investigar, pero mira, yo te voy a decir, porque yo también he trabajado, dentro de, de la producción de, televisiva y todo el rollo, y, y al final de cuentas, el periodista que está frente a una cámara, si le pones un gráfico, donde dice, comunicaciones cumpleaños, el 1 de enero, te lo va a decir, porque si no, es evidenciar a su gente, es evidenciar a su equipo, entonces, yo eso fue lo que le expliqué al pato, le dije, mira, ellos no te van a, a cambiar la, te van a, te van a decir, mira, está malo, porque si te dicen está malo, se exponen, ¿verdad? Se exponen, entonces yo así lo vi, pero bueno, creo que, que estamos hablando de más aquí, no, 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 no tiene que ser tema de conversación, 71 años de historia. feliz, feliz cumpleaños a todos los temas, nuestro viejito querido, 71 años de historia y de gloria. sí, sí, al final de cuentas, pues ojalá, en este aniversario 71, venga la 31, venga el título número 52, en el historial, y que venga, y que venga el 61, contando a la femenina, que a mí me gusta contar a la femenina, porque bueno, también, pues ellas también han jugado, ellas tienen parte de una gloriosa historia, donde también tienen un hexacampeonato, entonces, creo que, que vale la pena, y pues un saludo también a los administradores, del equipo femenino, que, que, que desinteresadamente, lo han hecho durante muchos años, a Eric Lara, su máximo dirigente, a Don Atilio, a la, a las patojas que juegan día a día, en el equipo también, y también felicitar a las fuerzas básicas, felicitar a Cremas D, felicitar también, al cuerpo técnico, al cuerpo directivo, a los cuerpos técnicos, de todas las categorías, Axel, y a todos los patojos, que han defendido, este escudo, a lo largo de todas las generaciones, que han habido, sub 8, sub 9, sub 10, sub 13, en ese subcampeonato histórico, de CONCACAF, la verdad es que es de, de admirar ese subcampeonato, que logró comunicaciones en 2016, perdiendo ante, ante la selección salvadoreña, que es lo que, ahí perdimos, contra el equipo, de la selección salvadoreña, en el torneo de CONCACAF, y también pues, a las especiales, a la 15, a la 17, y a CREMAS D, por supuesto, 71 años de grandeza, porque aquí, desde el más pequeño, hasta el más grande, son los que hacen gigante, a este equipo de leyenda, 71 años de historia, Axel. definitivamente, pues un saludo, a todos los CREMAS, un saludo, al Club Comunicaciones, y mi viejito querido, 71 años, ya estamos grandes, pero, vienen más glorias, ya vienen más glorias, y azañas, definitivamente, vienen más glorias, y azañas, primero Dios, que se cumpla este título. Bueno, mira Axel, que el día de ayer, viernes, se efectúa la asamblea, de la Liga Nacional, es una asamblea extraordinaria, donde, pues, el tema principal, era el cambio de formato, ¿te acordás, de aquellos formatos, que habíamos hablado, hace como tres o cuatro semanas? Pues bueno, por fin se le dio, a los clubes, por fin se le dio, a la federación, y pues por fin, tenemos un nuevo formato, en la Liga Nacional, un formato de 16 jornadas, donde se va a jugar, donde se va a separar, el país, en dos partes, la parte, del grupo A, y la parte, del grupo B. Comunicaciones, quedó, en el grupo A, que lo va a compartir, me voy a buscar los equipos, porque no quiero cometer un error, en este momento, esperadme, esperadme que los tengo, traspapelados por acá, acá está. Bueno, el grupo A, quedó de la siguiente manera, comunicaciones, será el cabeza de serie, estará también, en la antigua GFC, estará el Santa Lucía Cots, el Iztapa, Xelajú Mario Camposeco, y el Malacateco. Mientras que del grupo B, estará Municipal, San Arate, Huastatoya, Achuapa, Zacachispas, y Cobán Imperial. Y aquí quiero darte a vos la palabra, porque vos me decías, mira que nos tocó el grupo más difícil, me dijiste vos hace un rato. Yo te dije, pero, ¿por qué? ¿Por qué lo decís? Entonces quiero darte la palabra, para que, pues, ¿por qué decís vos, que nos tocó el grupo más complicado? Comunicaciones tiene que aspirar a ganarlo todo, pero, ¿nos tocó el grupo más jodido, decís vos? Definitivamente, se puede decir que es la primera vuelta, ¿verdad? Esa es la primera vuelta, ¿verdad? Sí, la primera vuelta, que son, que son 10 partidos. Va, yo, yo creo que definitivamente, por los equipos que están ahí, definitivamente, es el grupo, se puede decir, de la muerte, definitivamente. Pero, te decía yo también, aquí hay que verlo en dos perspectivas, ya que se va a jugar una segunda vuelta, ahí sí, a solo a un partido, puede ser un arma de dos filos, porque, salís de los más complicados, ¿verdad? Porque prácticamente, al salir en la primera vuelta, ahorita, de esto que me dijiste ahorita, esa partida de ida y vuelta, ¿verdad? El salir de los más complicados. Contra tu grupo, jugás dos veces, es decir, contra el grupo A, contra Antigua, vas a jugar dos veces, contra Santa dos veces, Iztapa, Xela y Malacatán, mientras que los del otro grupo, solo jugás una. Va, pero por lo menos, salimos del grupo más complicado, que es la primera fase, y después, supuestamente, nos tocaría, pues ya, a un partido, pues, el grupo, pues, un poquito menos complicado, ¿verdad? Aunque, fútbol es fútbol, como lo hemos dicho, y puede ser que el otro grupo sea el más complicado, ¿verdad? No sabemos al final, pero, por nombres de equipos, y por lo que históricamente han realizado, aunque no mucho tampoco, creo que nuestro grupo sí está más complicado, pero, lo podemos ver de otra forma, salir, de lo complicado, ya para quedarnos, supuestamente, con lo más, no tan complicado, y haciendo un versus, porque aquí, lamentablemente, pues, hay que hacer un versus con los de enfrente, la tienen al revés, primero, creo que la van a tener un poquito más fácil, pero después, ya le viene el otro grupo, que también es a un partido, es como, con los partidos que vimos de la Champions, a un partido, ahí va a gozar, o sea, ahí, el mejor, nada de que tu ida y vuelta, porque aquí, lamentablemente, en muchos partidos, como hablábamos del frente, hay un montón de situaciones de esas, en el partido de vuelta, donde jugaban aquí los del frente, era donde aprovechaban ellos la localía, y toda la corrupción, pero bueno, en fin, la cosa es de que yo creo, que es un, al final, lo veo que está bien, porque como vos decís, hay que ganarle a quien sea, y donde sea, si querés ser campeón. Mira, ¿no te parece a vos, de que en el grupo B, teniendo a los dos recién ascendidos, hay, hay pues una, una diferencia, no crees que hubieran tenido que quedar, uno y uno, porque pues, vamos a hablar lo que es, son los dos equipos más débiles, del, de la liga, los dos recién ascendidos, los dos que no saben, que es jugar en la liga nacional, desde hace 20 años, los dos que pues van a tener, esa primera experiencia, después de mucho tiempo, y, y eso sumado a San Arate, el grupo B, realmente es un grupo, donde hay tres equipos, que, que son una, que, que no tienen una certeza, ¿verdad? No se sabe qué esperar de ellos, porque San Arate, sabemos lo que está pasando, a Choapa, pues, por ahí ha tenido buenos fichajes, por ejemplo, el colombiano William Palacios, se habla que llega ahí, y pues a Cachispas, que todavía no se ha pronunciado, en cuanto a fichajes, pero, parece pues, que no les va a dar muchísimo tiempo, para armarse, ¿te parece que, que pudo haber sido más justo, el sorteo? Bueno, no hubo un sorteo, sino que fue geográficamente, pero, ¿te parece que pudo haber sido, un poco más justo? Pues, eso es lo que yo te digo, ¿verdad Javier? Lamentablemente, el otro grupo, comparándolo con el nuestro, es un grupo, que prácticamente, es mucho menos complicado, de la verdad, pero, pero mira, al final, como yo creo que, tenés vos razón, si es un, si hay diferencia en los grupos, pero al final, para que no hayan excusas, de nada, como ponía un tuitero, el día de ayer, no hay excusas, o sea, realmente, si vos querés ser campeón, tenés que ganarle a todos, y decía, y decía el tuitero, ¿verdad? Para que nadie me venga, me venga a estar diciendo nada, si Comunicaciones gana el título, se le ganó, a los mejores, en partido y de vuelta, y al otro grupo, en un partido, punto. Bueno, igual los del otro grupo, creo que, pues, si, si la gente está alegando ahorita, porque va a haber solo un clásico, en las fases finales van a haber clásicos, en la fase final vamos a tener una final de clásico, vamos a tener una semifinal de clásico, y qué mejor que eso, qué mejor que ganar tu clásico, en un partido importante, en un partido que vale, que te deja fuera, o que te mete a una gran final, o que te da el título, como antes, ¿te acordás como antes cuando, todas las maldades había clásico? Todos los mayos y junios había clásico, ¿te acordás? Sí, Me acuerdo, un poquito ahí mi querido Javier, se está cortando un poco, sí, se está cortando un poco, se está cortando un poco así, así estoy oyendo, vamos a ver, tenemos un poco de problemas aquí, ahí está, y ahora, ¿qué tal me escuchas? Ahí está mejor, ahí estamos, ya mejoramos, es que el internet, el internet que tenemos aquí, terrible. Pues sí, cuéntate. Pero bueno, te decía, los clásicos, el clásico que se va a jugar, en la jornada número 13, la gente está alegando, por ahí un poco, que solo va a ser un clásico, en el torneo regular, pero pues en la fase final, creo que también va, va a haber un, una bonita serie, antemunicipal, ya sea en una gran final, o ya sea en una semifinal, no sé vos, ¿qué opinas? Sí, como hablábamos, antes, incluso habían hasta cuatro clásicos, por torneo, ¿te acordás? Sí. Los dos de clasificación, entonces, mira, nos tenemos que adecuar, a, ahí sí que a la nueva, a la nueva normalidad, como dicen todos, definitivamente, con esto del COVID, pues, se tomaron muchas disposiciones, y al final, la disposición es, que se va a jugar solo un clásico, en el cual vamos a hacerlo tal, pues así se dio, y así tenemos que aceptarlo, ¿verdad vos? Primero Dios, que nos vaya bien en los clásicos, ¿verdad? Porque creo que definitivamente, por el grupo que le tocó a estos de enfrente, definitivamente, creo que, van a pasar a la segunda ronda, se puede decir, igual nosotros primero. Pero yo creo que Comunicaciones también va a pasar a la segunda ronda, y va a pasar de líder, yo creo que va a pasar de líder, porque Comunicaciones se está armando, para ganarle a todos, para ganarle a todos, la diferencia aquí, la diferencia para ponerlo en un contexto, es de que ahora van a ser solo 16 fechas, ya no 22, ahora van a ser 16 fechas, y van a ser 22 si llegas a la gran final, esa es la gran diferencia, que antes si llegabas a la final, podían ser hasta 28 fechas, 28 o 26 fechas, ahora van a ser solo 22, si llegas a la gran final, se elimina el acceso a semifinales, y ahora hay cuartos de final, es decir, ahora clasifican los primeros 8. Entonces esas son las leves diferencias que hay, en el formato actual, el que se eligió ahora, y el formato anterior, que era el de 22 jornadas. Creo que vamos a tener grandes partidos, a finales de agosto ya comienza la fiesta del fútbol, y pues, ¿qué te parecieron los partidos por el ascenso? Axel, ¿qué te parecieron los dos que ascendieron? Creo que te gustaron, ¿verdad? Sí, mira, se armó, se armó polémica ahí con lo que escribiste. Así lo vi, así lo vi. ¿Cuándo? ¿Cuándo no se arma polémica, hablamos en Twitter, sobre todo, que ahí últimamente andan como que muy sentidos todos, ¿verdad? Yo lo he pensado siempre, no me gustan, pero no, pero no por su gente, no me gustan los equipos de Occidente, no me gustan, en este caso, pues lógicamente, Shela, pues hay que aceptar que use un equipo, pues por lo menos, que hace su esfuerzo, y que ni modo, tienen su historia, ¿verdad? A nivel departamental, tiene su historia, hay que reconocerlo, son nuestros hijos al final, pues, pero hay que reconocer que tienen un poco de historia, pero equipos como Malacatán, equipos como San Pedro, como San Marcos, no me gustan, además de que, además de que me ponga a pensar en los jugadores, son trayectos tan lejos, canchas feas, a mí no me gustan realmente, a mí me gusta el oriente, y no es porque mi familia sea de oriente, ni lo que quieras, pero no sé, además de que son lugares más cercanos, pueblos bonitos, o sea, se va más rápido ahí, los jugadores, se puede viajar hasta en el mismo día, o sea, a mí me gusta una liga, así la llamé yo, una liga cercana, que le quede cerca a comunicaciones, y no porque uno vaya a viajar, porque antes, pues uno viajaba, gracias a Dios, ahora no se puede, ahora no se puede, pero a lo que voy, es que para el jugador, y para lo que estamos viviendo, creo que fue la mejor, ahí sí que es lo mejor, fue que hayas subido a Cachispa de Chiquimula, y a Chuapa, definitivamente. Yo te voy a decir lo que pienso, yo coincido con vos, coincido con vos en cierta parte, el 50% coincido con vos, pero a mí sí me hubiera gustado, que ascendiera a San Pedro, te voy a decir por qué, el tema de San Marcos, de Marquense no, y mi respuesta es no, porque Marquense ya estuvo 20 años, en la Liga Nacional, y pues ya, ya estuvo, si va a regresar, pues que regrese, que regrese el otro año, pero Marquense ya estuvo 20 años, ya dio lo que podía dar, no se pudo mantener, al final de cuentas, el proyecto de Marquense, terminó pues con muchas deudas, con muchos lauros, cambiando directiva, todos los años cambiaba directiva, todos los años cambiaba futbolistas. Y te voy a decir algo, que aproveche de una vez Malacateco, que se quede ahí con Marquense, porque es el único que nos falta, que ya también ya es suficiente, cancha que ya ni es cancha, que es un cemento, que no, para mí que Malacatán también, ya que desaparezca, o que miren que hacen con todo respeto, para la gente de Malacatán, pero ya, ya es suficiente, y que venga un equipo de Oriente, mejor otro, que venga otro equipo de Oriente. Zacapa, te gustaría Zacapa. Zacapa, para que juegue con municipal, tal vez ahí se juega el partido del 85, que amañaron, ¿verdad vos? Y que puedes que el municipal no está en la B. Pero bueno, sería el clásico, voy a escuchar, sería el clásico del descenso. El clásico del descenso, imagínate. Bueno, yo al final de cuentas, pues sí, la verdad es que no me parecen mal los dos equipos que ascendieron. Sí esperaba más de ambos equipos, de los perdedores, sí esperaba más de Marquense, y esperaba más de San Pedro. Me decepcionó mucho el accionar de San Pedro, porque prometían una cosa, llegaban con una gran plantilla, llegaban de haber entrenado desde hace mucho tiempo, llegaban con extranjeros, llegaban al día, llegaban pues muy bien, o sea, llegaban muy bien, y me pareció que en la cancha no demostraron lo que parecía ser San Pedro. Ahora Marquense tampoco demostró lo que era un subcampeón del torneo anterior, del torneo Apertura, y a Chuapa, tanto a Chuapa como a Zacachispas, hicieron bien la tarea, y lograron los ascensos, pues regresando a la Liga Nacional, 20 años después. Realmente felicitar a los dos equipos, allá llegará comunicaciones, allá habrá fútbol de la Liga Nacional, y pues tendrán que competir de tú a tú, contra los rivales importantes de este fútbol, realmente qué bueno por esos dos municipios, por Chiquimula, que es un municipio bastante grande, pues una región bastante grande, con mucha tradición futbolística, con mucha gente que quiere al equipo de Zacachispas, y pues el lado del Progreso Jutiapa, que también pues tiene su encanto, su color, su estadio muy pequeñito, que es el Manuel Ariza, muy pequeño el estadio, ya lo estaban criticando en redes sociales, pero pues por qué no los vas a dejar jugar ahí, si se juega en el Morón, si se jugó en Sequinalá, si se juega en Misco, por qué no los vas a dejar jugar en Achuapa, y pues realmente felicitar a los dos equipos, y pues muchos éxitos en esta temporada. Sí, definitivamente, pues felicidades a toda la gente de Oriente, y bienvenidos a la Liga Nacional, vamos a ver cómo nos va a nosotros también, con esos equipos, porque ya cuando nos enfrentemos, ahí sí mis amores, los felicité. Ahí sí, pero mira que Comunicaciones tiene buen historial, contra estos equipos, realmente le ha ido muy bien, contra Zacachispas y contra Achuapa, en Liga Nacional le ha ido bien. Aunque te voy a decir una cosa, de Oriente, a quien sí tenemos clavado un montón de espinas, que siempre que íbamos ahí, o empatábamos, o perdíamos, es mi clan, ahí sí nunca, cómo costaba que ganara. ¿Sabes cuál creo que de Oriente es nuestro cuco histórico? Jalapa. Jalapa, Jalapa también. Creo que Jalapa es nuestro cuco histórico, en fase final, creo que le logramos ganar una vez, y hoy nos ganaron dos veces, si no estoy mal, no recuerdo bien el dato, pero nos ganaron unos accesos, y nos ganaron una semi, si no estoy mal, fíjate, y Comunicaciones realmente le costaba, se le atragantaba mucho ir a Jalapa. En una época parecía que Guastatoya se volviese ese nuevo Jalapa, pero Comunicaciones ahora ya le ha tomado la medida al equipo guastatoyano, lo eliminó en CONCACAF, lo eliminó en los accesos a semifinales de 2019, creo que están tablas las cosas, ¿verdad? Pero sí, realmente felicitarlos, y ahí sí, pues va a llegar Comunicaciones a jugar a las victorias, va a llegar al Manuel Arisa, o a Jutiapa, donde decida jugar el equipo de Jalapa. Sí, definitivamente, pero Jalapa lo... ¿Qué digas a decir de Jalapa? ¿Nos quedamos trabados otra vez? Sí, aunque Jalapa sí conmigo ya saldó la deuda, de todo eso que nos hizo. Que de Jalapa por lo menos ya saldó mi deuda, porque como sí me tenía muy dolido, que siempre nos vacunaba y todo, pero en aquella final que le ganó a Municipal, con eso saldó mi deuda. ¿Te acordás aquella goleada que vino a meterse aquí a los rojos? Eso sí es cierto. ¿En la final la qué? Con JJ, con... ¿Qué otro estaba por ahí? Estaba JJ, estaba JJ Castillo, estaba... Creo que Gallardo estaba en esa generación también, no recuerdo, no recuerdo. Pero sí, Jalapa, al final de cuentas, pues que descanse en paz, porque es un equipo que ya hace bastante tiempo ya no juega en el fútbol federado. Bueno, Axel, 71 años de historia, nuevo formato. Gasper murió oficializado, lo veníamos hablando hace rato. Parecía que se caía de maduro esto. ¿Qué rato? No sé por qué no lo habían oficializado hace rato, si ya... Incluso él había mandado un saludo a la afición crema. ¿Qué más tenemos para esta semana? Porque parece que ya el fútbol ya se siente, el fútbol ya regresa, la emoción ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué más tenemos para esta semana? Sí, pues definitivamente esperar, mi querido Javier, que prácticamente empiece ya la liga. Ya los equipos están entrenando, Comunicaciones está entrenando con todo. Hemos visto videos que sube el equipo en sus entrenamientos. La verdad que hay entrenamientos muy duros. Me imagino que el jugador con todo este receso por la pandemia, pues lógicamente debe estar costando un poco, pero gracias a Dios ya Comunicaciones está empezando a retomar todo lo que conlleva para realmente estar preparados para lograr un título, ¿verdad? Hay que ir paso a paso, como decía Merlo, el famoso Merlo, el técnico de Racing, paso a paso, partido a partido, para ir logrando lo que todos ansiamos que de una vez sea por todas, la Copa número 31. La 31. Ojalá que sí. Pues bueno, ¿se nos fue el tiempo volando, Axel? No sé cuánto llevaremos ya, pero se nos fue volando el tiempo, Axel. Sí, definitivamente, pues sí, mi querido Javier, pues ahí sí que muy contentos de haberles entregado, ahí sí que cortitas al pie, como dicen por ahí, programa esencial, le queríamos dar, no queríamos dejar pasar el programa sin definitivamente darle homenaje a nuestro viejito querido, Comunicaciones 71 años de gloria, de hazañas, de ser un equipo limpio, puro e incorruptible, y definitivamente muy orgulloso. ¿Te parece? Que siéntanse. No, termina, termina y luego te doy la idea, luego te doy la idea. Mira que usted me corta mi inspiración. Seguí, empezá de vuelta, empezá de vuelta, a ver, dale, dale, Lo que decíamos que definitivamente, pues un saludo a nuestro viejito querido, Comunicaciones 71 años, a todos los que, gracias a Dios, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nos hicieron ser cremas, o simplemente porque usted vio un partido desde pequeño en la tele y se enamoró de Comunicaciones, o fue al estadio y vio ese hermoso uniforme blanco de noche, o como haya sido su historia de vida, la historia de amor con Comunicaciones, pues felicitarlo, gracias a Dios usted nació de este lado y no nació del otro lado. Eso siempre dele gracias a Dios porque nació del lado del equipo más grande, Comunicaciones 71 años de historia y grandeza. Y como lo hemos dicho, y como lo hemos dicho, 71 títulos oficiales, único equipo en ganarle cuatro veces a nivel oficial, equipos mexicanos, ir a sacar un empate que nadie ha sacado en el Azteca, histórico, y un montón de hazañas, un montón de hazañas de partidos invictos que Comunicaciones no perdió, un montón de situaciones que realmente por lo que hacen que Comunicaciones sea definitivamente el club más grande y glorioso de este país, con menos historia de años, imagínate, siendo así, somos el equipo más grande. Felicidades, Cremas. Ahí estamos, felicidades, Comunicaciones, felicidades a toda la hinchada. ¿Te parece si nos despedimos oyendo a uno de los primeros ídolos de Comunicaciones, al Pinula Contreras? Y así le dejamos de regalito a la afición esta entrevista que hicimos hace bastantes, hace tres años con Pinula Contreras, fuimos ahí con el Pato, fui yo ahí a Santa Catarina, Pinula, ¿te parece si nos despedimos así y les dejamos estos minutos que disfruten estas palabras de un ídolo? Palabras del primer ídolo de Cremas y del primer padre de Mundo se las dejamos. Ahí está, así que disfrútenlo usted y felices 71 años de historia, que siga ganando Comunicaciones y nos vemos el próximo sábado y disfruten estas palabras de Pinula Contreras, el primer ídolo y el anotador de ese gol histórico que dio a Comunicaciones su primer título de liga. 30 tiene ahora, 31 va a tener en diciembre, pero el primero, el primero no se olvida, así que buena noche y disfrute de Pinula Contreras y felices 71 años a todos. Yo me inicié aquí en el pueblo, más que todo en las calles, jugando desde Pató entre el agua y después llegué a la edad de 16 años, ya me incorporé a mi equipo de aquí del pueblo y jugábamos en la Liga del Esfuerzo y de ahí, como se llama, nos observaron y vinieron a traernos acá al pueblo, es decir, éramos tres para que podamos entrenar con el equipo y el campo universitario. Y a Dios, gracias, que yo le puse todo lo necesario y decirle así, que yo no tenía color de equipo, que tenía color aquí en mi pueblo, pero ya cuando había comunicaciones, yo quise mucho el color blanco, y gracias a Dios que ellos me dieron la oportunidad de llegar y Dios que me ayudó a llegar donde tenía que llegar. como se llama, el entrenador del equipo era Chapuda Morales y ya jugaba Culiche, Macela, Chihuandrade, todo eso, Pichaco Lemus, todos ellos jugaban ya en comunicaciones y yo prácticamente llegué nuevo, yo y otros dos muchachos de aquí del pueblo y ellos no se dedicaron a eso, tal vez porque tenían facilidades y yo, la verdad, yo se lo comenté la vez pasada que yo para deber de llegar a los entrenamientos, así, a mí me gusta decirle lo que pasó, yo me levantaba a bolsear a mi papá para sacarle los 10 sentados para la camioneta para irme a entrenar porque ellos no me dejaban ir a entrenar y gracias a Dios, ahí hay un, un estradillo que era el que pasaba corriendo para ir a entrenar, regresaba y pasaba corriendo ese barranco y don Pepe vino después, pues era una persona bastante rígido, porque eso era lo que quería uno de jugador, que hubieran personas que lo apretaran a uno, que le hablaran fuerte, pero ahora ya no se puede hablarle fuerte el jugador y hacerse a los enemigos y nosotros no porque le hacíamos caso a él y gracias a Dios pues llegamos donde teníamos que llegar. Sí, la verdad es que todos éramos buenos compañeros en ese año cuando yo me inicié, pero todos de ese grupo estaban en comunicación muy buenos, es decir, amigables, no habían discusiones de nada y si uno cometía un error pues ellos decían, mira eso no lo hagas así, o sea que era un grupo muy cariñoso, sí, bastante nos identificamos con el equipo ahí, sí, y yo le di gracias a Dios que siempre anotaban en los partidos, por ejemplo, gracias a Dios hay 75 goles en mi trayectoria, pero en ese tiempo nosotros no éramos egoístas sino le dábamos oportunidad a todos que metieran goles, si metíamos cuatro delanteros los goles decíamos, no te falta vos, trabajemos para él y hacía su vuelta cuando se metían cinco goles, o sea que había mucha amistad entre los compañeros, título pues, yo la verdad que fue un tiro de esquina y todos se amontonaron en el marco y el portero rebotó, tocó la pelota con las manos así y me la dejó en el penal y había, todos estaban en el marco y me recuerdo bien que la pelota le pasó en medio de las cañatas a dos jugadores de municipal, ese fue el primero que yo hice, sí, la gente pues se quedó satisfecha de lo que habíamos hecho porque después de tantos años de comunicación de no ser campeón llegó a ser campeón y pues la gente en realidad se volcaba sobre mí diciendo que me felicitaban que yo había sido la gloria del equipo aquí la gloria fuimos todos, todos trabajamos para ser campeones no un solo jugador porque entonces y bueno y venían las felicitaciones de todo el mundo entonces uno queda agradecido con todo eso y siempre pues lo hicimos en buena forma para agradar a la afición que era la base fundamental de nosotros y todos los compañeros eran lo mismo trabajamos para comunicaciones los defensores son Cobelman Zúñiga yo creo que hasta Mario Ortega estuvo en comunicación en ese campeonato Fito de León tienen más volantes como se llama no pues adelante los mismos va Culiche Macela Peña Pericuyo y yo los cinco delanteros que jugábamos pues comunicaciones yo guardo muchos recuerdos y lástima va que a mí nunca me dieron lo que por decirlo así lo que yo merecía va a mí jamás me dieron una gratificación por ver jugaban comunicaciones me daban trofeos diplomas como una vez me decía Macela mira Pinula vos nunca que te agraden las cosas se llaman los diplomas y los trofeos vos necesitas que te den así lo digo porque es de lo temen que te den un tucheque vos pero jamás le dije a mí nunca me dieron nada